Bueno, este año tenemos, como siempre, la campaña OTR del IL-2, tenemos como contenido la carrera de Fórmula 1 simulada de coches de aquí del Gran Premio de Valencia, tenemos demostraciones del OMAC, de submarinos, tenemos demostraciones del Black Shark, tenemos charlas de UAP, que son vehículos que no son tripulados, que se manejan a distancia, como cosa importante, tenemos demostraciones de vuelo de civil, como la Patrulla de Liberula, que son helicópteros que vuelan haciendo formación, también habrá unos vuelos de las alas rotas, que son pilotos acrobáticos, y en general, pues nada, queremos invitaros a todos a que participéis en el área, y como siempre digo, volar es soñar.